Cuando Thor se fue de la Tierra con los guardianes de la galaxia, en lugar de encontrarle un nuevo propósito a su vida, poniéndose mamadísimo de nuevo y viviendo aventuras en compañía de sus nuevos amigos espaciales, entró en una crisis existencial. Me quiero morir, ¿por qué no me puedo morir? Al parecer para él la vida ya no tiene mucho sentido, y lo único que hace es sentarse a ver el horizonte hasta que los guardianes ocupen que resuelvan sus problemas. ¡No! 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 ¿Qué pasa, Skipper? ¡Rico se volvió! ¡Hippie! ¡Siriana! ¡Hario! Y es que el estar con los guardianes no le da más emoción o sentido a su vida porque todo lo que enfrentan se le queda corto a él por el inmenso poder que tiene. Así que cada que se les complica algo solo llaman a Thor y como si tuviera una pluma de escritor, resuelve todo en un abrir y cerrar de ojos. ¡Oh! ¡Oh! ¡Wow! Tal vez no le agrade, ministro. Pero no negará... Que Dumbledore tiene estilo. En agradecimiento por salvar el planeta, los lugareños le regalan a Thor un par de cabras gigantes que solo sirven para gritar y para hacer el mejor chiste de toda la película. Justo cuando estaban a punto de irse a su siguiente misión, les llega una llamada de auxilio de nada más y nada menos que Lady Sif. Sí, Lady Sif, la chica esta que era amiga de Thor, que dejó de ver hace como 10 años. Oh, sí, ya me acuerdo. Thor y Taika Waititi se separan de los guardianes junto con sus cabras para ir a atender el llamado de Sif, mientras que los guardianes se van seguramente a celebrar la Navidad. Cuando Thor y Taika encuentran a Sif, la encuentran sin un brazo comportándose de forma muy estúpida a pesar de que está a punto de morir, al lado de un dios muerto. Que por cierto, ¿qué estuvo haciendo Sif todo este tiempo fuera de Asgard? Nunca lo sabremos. Ella les cuenta que hay un vato que está matando dioses al que ingeniosamente apodan el carnicero de dioses. Muy original, muy, muy original. Basura humana. Este carnicero de dioses es el mismísimo Christian Bale, un calvo que le rezaba 24-7 a un dios que no recuerdo su nombre, pero que da igual porque no existe ni en la mitología ni en los cómics. Y a pesar de que toda su raza eran full creyentes de ese dios, igual se murieron todos. Él y su hija fueron los últimos que quedaban, pero lamentablemente su hija también muere en sus brazos. Y cuando Christian Bale se encuentra con el dios, este solo se burla y lo desprecia. Pobre cosita fea. Y mira que es grande el destino y esta ciudad es chica porque justo en ese preciso momento estaban celebrando la muerte del portador de la necroespada. Una espada maldita estilo simbiote de Venom que es capaz de matar dioses. Al dios estúpido se le ocurre decir esta información en voz alta y Christian agarra la espada convirtiéndose en su nuevo portador. Gor, que jura acabar con todos los dioses y para eso la espada le dice que debe de buscar a Eternidad. Una entidad cósmica recontrapoderosa que le cumple un deseo al primer tipo que la encuentre. ¡Qué buen servicio! Dejando un poco de lado la carnicería de Christian, en la Tierra volvemos a ver después de 10 años a Jane Foster. Que si se preguntan qué estuvo haciendo todo este tiempo, pues después de la convergencia en 2013, Thor vino a la Tierra a vivir con ella y tener una relación estable. Sin embargo, conforme pasaba el tiempo, ambos tenían miedo de comprometerse en serio, así que ponían excusas para alejarse. Thor se distraía con los Vengadores, que por cierto, errorzazo de continuidad. En Thor Ragnarok, Thor le dijo a Strange que no tenía teléfono. ¿Y esto qué es? Y Jane también se alejó de Thor, centrándose más en sus cosas científicas. Finalmente Jane no aguantó más la situación, le dejó una carta a Thor y se fue. Ocurrió el Ragnarok, la Guerra del Infinito y de repente a Jane le diagnostican cáncer terminal. No se sabe si fue por genética o por el Ither, que no creo que sea muy sano que tengas una piedra metida en tu cuerpo, o simplemente porque la vida es así de objeta de vez en cuando. ¡La número 3! Jane está desesperada por encontrar una cura y al ver que la ciencia no puede ayudarla, se le ocurre ir a Nuevo Asgard para probar con cosas mágicas, específicamente el Mjolnir, ya que vio en un libro de mitología que el martillo otorgaba fuerza y salud a quien lo portara. Inexplicablemente, cuando llega a donde están los restos del Mjolnir, este se arregla mágicamente y le da el poder de Thor. Aunque no lo vemos, porque eliminaron esa escena. Y aquí hay un detalle del cual no he dejado de pensar desde que se estrenó la película. ¿De qué sirvió que rompieran al Mjolnir si de todos modos se iba a arreglar solo e incluso iba a funcionar mejor roto que completo? Esto podría explicarse fácilmente si hubieran dicho que solo con Jane funciona por el hechizo que le puso Thor y porque además ella estaba agonizando. Sin embargo, al final de la película, spoiler alert, Thor vuelve a usar el martillo. Esto es una estupidez, porque si Thor puede seguir usando el martillo aunque esté roto, entonces ¿por qué cuando lo rompió Hela simplemente no lo levantó y lo siguió usando? ¿O también mientras que construía Nuevo Asgard nunca se le ocurrió acercarse a los pedazos para ver si pasaba algo? En fin, no le demos más vueltas a esto. Es un error y ya. Más vale que no vuelva a pasarte y no me hagas esas caras. Thor regresa a Nuevo Asgard para que atiendan a Sif y por cierto, se me olvidó mencionar que Nuevo Asgard se convirtió en una atracción turística gracias al liderazgo de Valkyria, ya que seguramente escuchó los consejos de nuestra querida Kate Bishop y se aprovechó de todo lo que pudo para sacar varo. ¡Qué inteligente! Gorr ataca a Nuevo Asgard para matar a Thor y robarle su Stormbreaker, ya que necesita convocar al Bifrost para abrir la puerta donde se encuentra Eternidad. Como recordarán, convocar el Bifrost era una de sus principales características. Digo, gracias a eso tuvimos una de las mejores escenas del cine de superhéroes. Gorr pierde la pelea contra Thor, pero secuestra a todos los niños del pueblo para que Thor vaya a rescatarlos. ¡Esa es una artimaña muy sucia! Durante la pelea en Nuevo Asgard, Thor se reencuentra con Jane, y para diferenciarse de su estilo y que no se vean tan parecidos en toda la película, Thor se hace americanista. ¡A-M-E-R-I-C-A-R-I-C-A-R-I-C-A! Se molestan en explicárselo a él o a nosotros. Pero mientras discuten, se les aparece una cabeza flotante. Este niño se llama Astrid, aunque prefiere que le digan Axel porque es fan de Ghosts and Roses. y Segun es el hijo de Heimdall. Desde cuando Heimdall tiene un hijo, sepa la bola. Pero el punto es que existe y como tiene los mismos poderes que su padre, le muestra a Thor a donde los está llevando Gorr. Así que Thor forma de nuevo a los Revengers, solo que esta vez están conformados por Jane, Valkyria, Taika y las cabras. Juntos se embarcan en una aventura por el espacio para rescatar a los niños con música de Guns N' Roses de fondo. Como Gorr es muy poderoso, a Thor se le ocurre pedirle ayuda a otros dioses que viven en un planeta o dimensión extraña que se llama Ciudad Omnipotencia, donde habitan dioses como Ra, Quetzalcóatl, Bast, Jesucristo, si no se les hubiera hecho así, el dios de los Dumblings y Zeus, que justo como su contraparte de la mitología, le vale madres lo que esté pasando en el universo porque lo único en lo que piensa es en hacer una orgía. Thor trata de convencerlo para que se unan y juntos derroten a Gorr, pero es inútil y Zeus mata a Taika. Y en venganza, Thor mata a Zeus. Nah, era demasiado bueno para ser cierto. Ninguno de los dos se murió. A mí se me hace que eres marido. Como Zeus no los quiso ayudar, Thor y compañía se roban su rayo para ver si le sirve de algo contra Gorr y se van de Ciudad Omnipotencia para ir directo al planeta Zack Snyder, un planeta que carece completamente de colores y que es a donde se dirige Gorr. En el camino, Thor le hace caso a uno de los consejos que le dijo Star-Lord al principio de la película, que la verdad me parece muy cierto lo que le dijo. Escuchen. He perdido antes, pero luego encontré significado, encontré amor. Y sí, me he tomado de mí y Dios, eso duele. Pero ese sentimiento malo es mejor que sentirse muerto. ¡Es lo primero que dices que no son puras tonterías! Thor aprovecha para decirle a Jane que todavía la ama y que no le importa qué pase, quiere estar con ella. Sin embargo, Jane también aprovecha para decirle a Thor que tiene cáncer. Thor queda en shock por la noticia, pero esta emotiva charla se interrumpe para darnos la mejor escena de la película y una de las mejores batallas de todo el UCM. Los tres no son rivales para Gorr y este termina apuñalando a Valkyria, por lo que mejor deciden escapar. Pero justo antes de que se fueran, Gorr le alcanza a quitar el Stormbreaker a Thor. La pregunta que muchos nos hacemos aquí es ¿Por qué Thor no llamó al Stormbreaker para que regresara a su mano? Lo único que se me ocurre es que la conexión Thor-Martillo funciona más o menos como si fuera Bluetooth. O sea que si están muy lejos, la conexión se rompe. ¡Eso tiene sentido para mí! Al llegar a la Tierra, a Jane comienza a afectarle estar usando el Mjolnir. Ya que sí, el Mjolnir le da poder y salud, pero solo por un ratito. Y de hecho, lo único que está haciendo el martillo es acelerar su enfermedad. No está curándola. Técnicamente, esto no cuadra con lo de que Thor le puso un hechizo al Mjolnir para proteger a Jane, porque pues no la está protegiendo. En el hospital, la doctora le dice a Thor que si Jane usa el martillo una vez más, morirá. Por lo que Thor decide abrirse de corazón con ella y le suplica que ya no vuelva a tomar el Mjolnir, porque no quiere perderla. Ella no está muy de acuerdo con él, porque prefiere morir peleando a quedarse sin hacer nada solo por una ligera y muy poco probable esperanza de vivir. Aún así, le hace caso a Thor y se queda en el hospital. Por otro lado, a Valkyria le sacaron un riñón por la picoteada que le dieron y por lo tanto no puede ayudar a Thor a rescatar a los niños. Así que con ayuda del conveniente poder de teletransporte del rayo de Zeus, él se va solo a rescatarlos y a detener a Gor antes de que llegue con eternidad. Pero como Gor puede invocar monstruos de sombras, Thor necesita toda la ayuda posible. Así que libera a los niños y les da un poco de su poder para que puedan luchar contra los monstruos al son de Guns N' Roses, ¿cómo no? Oh, que la ch... El copyright, producción. Sin embargo, esto de usar a los niños como ejército no fue suficiente, porque Thor no puede pelear contra Gor a la vez de que trata de cerrar el Bifrost. Para su buena o su mala suerte, Jane decidió no escuchar la advertencia y volvió a utilizar el Mjolnir para ir a ayudar a Thor. Juntos destruyen la necroespada y logran cerrar el Bifrost, pero demasiado tarde, porque la puerta hacia la eternidad ya está abierta. Gor está a punto de pedir su deseo, pero como ya dejó de estar corrupto por la necroespada, Thor pudo hacerlo entrar en razón y en lugar de que pidiera eliminar a todos los dioses, pide que resuciten a su hija. Sin embargo, debido a la corrupción de la necroespada, Gor muere no sin antes pedirle a Thor que cuide de su hija. Mientras tanto, también a Jane se le acaba el tiempo y lamentablemente muere en los brazos de Thor. Por último, a Jane le hicieron una estatua en Nuevo Asgard y gracias a que murió de forma heroica, pudo llegar al Valhalla, donde seguramente está el brazo de Sif. Que hablando de ella, Sif ahora entrena a los niños de Nuevo Asgard para ser guerreros, Taika tuvo un hijo con Dwayne la Roca Johnson, por otro lado en Ciudad Omnipotencia, Zeus le pide a su hijo Hércules que vaya atrás de Thor para vengarse, y para sorpresa de todos, o por lo menos para mí fue súper inesperado, Thor terminó convirtiéndose en padre y por fin le encontró un nuevo propósito a su vida en su hija, con la que juntos viven aventuras espaciales ayudando a la gente siendo conocidos como Amor y Trueno. Y esta fue la triste historia de cómo Thor perdió a otro ser querido otra vez. ¡Ya basta, Freezer! Dale like si el video te gustó, suscríbete y dale a la campanita para más videos hablando de cosas frikis. Yo soy Alex y nos vemos en el próximo video. ¡Chao, David! ¡Suscríbete y dale a la campanita!